Antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 21. Protegiendo su iglesia. Propósito número 2. Usted fue formado para la familia de Dios. Es su trabajo proteger la unidad de su iglesia. En Efesios 4.3 dice, han sido unidos con paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar de esta manera. La unidad de la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento le pone más énfasis a esto que al cielo o al infierno. Dios desea profundamente que experimentemos unidad y armonías uno con otros. Porque también de eso dependerá nuestra eternidad. Por eso, tan importante. En Colosenses 3.14 dice, Más que todo, dejen que el amor guíe sus vidas, porque entonces la iglesia entera se mantendrá unida en perfecta armonía. La unidad es el alma de la comunión. Si la destruye, le arranca el corazón al cuerpo de Cristo. Es la esencia, el centro de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en su iglesia. El modelo supremo de la unidad para nosotros es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Dios es el ejemplo supremo del amor que se sacrifica, de la concentración humilde en otros y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre de familia, nuestro Padre Celestial se deleita en ver que sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Nuestra unidad era lo que más ocupaba su mente durante esas horas de agonía. Eso demuestra qué tan importante es este tema. No hay nada más valioso para Dios en esta tierra que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y la quiere protegida, especialmente del daño destructor que es causado por la división, el conflicto y la falta de armonía. Si es parte de la familia de Dios, es su responsabilidad proteger la unidad de su grupo y de su congregación. Jesús le ha dado la comisión de hacer todo lo posible para preservar la unidad del grupo, proteger el grupo y promover la armonía en su familia eclesial. Y por sobre todo, entre todos los creyentes. La Biblia dice, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. ¿Cómo debemos de hacer esto? La Biblia nos da consejos prácticos. Consejo número 1 Concéntrese en lo que tiene en común con otros y no en las diferencias. Pablo nos dice, Concentrémonos en las cosas que producen la armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Y es que como creyentes tenemos en común a un Señor, a un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, el mismo Evangelio, la misma vida y el mismo futuro. Estos son factores de mucha más importancia que cualquier diferencia y puntos de opinión que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en que debemos y deberíamos de concentrarnos y no en nuestras diferencias. Tenemos que recordar que fue Dios el que escogió darnos diferentes personalidades, historias, razas, preferencias. Por tanto, deberíamos de valorar y deleitarnos de esas diferencias y no meramente tolerarlas. Lo que Dios quiere es la unidad, no la uniformidad. Pero por el bien de la unidad nunca debemos de dejar que las diferencias nos dividan. Tenemos que mantenernos concentrados en lo que más importa. Aprender a amarnos los unos a otros como Cristo nos ha amado. Y cumplir los cinco propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros y para su iglesia. En general, el conflicto es una señal que el enfoque se ha movido a asuntos menos importantes. A cosas que en la Biblia llama cuestiones necias, puntos de opinión. Cuando nos enfocamos en personalidades, preferencias, interpretaciones, estilos o métodos, siempre ocurre la división. Pero si nos concentramos en amarnos los unos a los otros y en cumplir los propósitos de Dios, en lo que es poder de Dios para salvación, que es su Evangelio, lo que resulta es la armonía. Pablo suplicó por esto. Dejen que haya verdadera armonía para que no haya divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente unida en pensamiento y propósito. Consejo número 2 Sea realista con sus expectativas Una vez que descubre lo que Dios quiere que sea la comunión genuina, es fácil sentirse desanimado y muy desanimado por el casmo que hay en su iglesia entre lo ideal y lo actual. Sin embargo, tenemos que amar apasionadamente a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Anerar el ideal mientras se critica negativamente lo actual es evidencia de inmadurez. Por otro lado, conformarse con lo actual sin tratar de alcanzar el ideal es complacencia. La madurez es vivir con esta tensión. Otros creyentes lo van a desilusionar, otros lo van a decepcionar, pero esta no es una excusa para dejar de tener comunión con ellos. Ellos son su familia, aun así cuando ellos actúan como si no lo fuesen y no puede así por así abandonarlos. Al contrario, Dios nos dice, sean pacientes los unos con los otros, siendo tolerantes unos con otros de sus fallas porque se aman. La gente se desilusiona con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga, conflictos, heridas, hipocresías, negligencias, mezquindades, legalismo y otros pecados. En lugar de asombrarnos y sorprendernos, tenemos que recordar que la iglesia está formada de verdaderos pecadores, incluyéndolo a usted, porque somos pecadores. Y por tal razón, nos herimos unos a los otros, a veces intencionalmente y algunas veces sin querer. Pero en vez de dejar la iglesia, necesitamos quedarnos y resolver las cosas, si es de algún modo, la reconciliación. Y que no salgamos corriendo, ese es el camino a un carácter más robusto y a una comunión más profunda. Separarse de su iglesia cuando ve la primera señal de decepción o desilusión es una marca de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarle a usted y a otros también. Después de todo, no hay iglesia perfecta donde se pueda escapar. Cada iglesia tiene su propio conjunto de debilidades y problemas. Pronto se sentirá otra vez desilusionado. Y es que si una iglesia tiene que ser perfecta para que lo satisfaga, esa misma perfección lo excluiría a usted de su membresía. ¿Por qué? Porque usted no es perfecto. Toda iglesia podría poner un rótulo que diga, Ninguna persona perfecta necesita venir aquí. Este lugar es solamente para aquellos que admiten que son pecadores y que necesitan gracia y que quieren crecer. Un escritor, Bonhoeffer, dijo, Quien prefiere su propio sueño de comunidad más que la comunidad cristiana misma, se convierte en un destructor de la comunidad cristiana. Debemos de dar gracias a Dios diariamente por la comunidad cristiana a la que pertenecemos, aun cuando no estemos teniendo una gran experiencia o no hayan riquezas de descubrir, sino que más bien haya mucha debilidad, poca fe y dificultades. Y si al contrario nos estamos quejando de que todo es anímico y trivial, entonces estamos impidiendo que Dios haga crecer nuestra comunidad. Consejo número 3. Escoja alentar a los demás en vez de criticar. Siempre es más fácil quedarse sentado y criticar a los que están sirviendo, que participar y hacer la contribución que se debe hacer. Dios nos advierte repetidamente que no nos critiquemos, no nos comparemos y que no nos juzguemos. Cuando critica lo que otro creyente está haciendo en fe y con convicción sincera, está interfiriendo en los asuntos de Dios. Él dice, ¿Qué derecho tienes de criticar al siervo de otro? Solo su señor puede decidir si lo que está haciendo es correcto. Pablo agrega que no debemos de tomar la postura de juzgar o de actuar como si fuéramos superiores a otros creyentes cuyas condiciones son diferentes a las nuestras. Él dice, ¿Por qué entonces criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué tratar de hacer lo que se vea inferior? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni por ni siquiera las mías, sino por las normas de Cristo. Cuando me pongo a juzgar a otro creyente, al instante ocurren cuatro cosas. Pierdo mi comunión con Dios, expongo mi propio orgullo e inseguridad, me pongo en la posición de ser juzgado por Dios y daño a la comunión de la iglesia. Un espíritu de crítica es un vicio costoso. La Biblia llama a el enemigo, a Satanás, como el acusador de nuestros hermanos. El trabajo de Satanás es ese, acusar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Cada vez que hacemos lo mismo, estamos siendo embaucados a hacer el trabajo de Satanás en su lugar. Recuerde, otros cristianos, no importa cuándo estén en desacuerdo con ellos, no son el verdadero enemigo. El tiempo que pasamos comparando o criticando a otros cristianos es tiempo que debería de haber sido usado para edificar la unidad de nuestra comunidad. La Biblia dice, acordemos en usar todas nuestras energías para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a otros con palabras alentadoras. No los desanimen con sus críticas negativas. Consejo número 4 Rehúse escuchar chismes Chismosear es divulgar información cuando usted no es parte del problema ni parte de la solución. Usted sabe que decir chismes es malo, pero tampoco debería oírlos, si es que quiere proteger a su iglesia. Escuchar chismes es como aceptar mercancía robada, y eso lo hace igualmente culpable del crimen. Cuando alguien quiera contarle un chisme, tenga el valor de decir, hágame el favor de parar, no necesito hablar de esto. ¿Ha hablado directamente con esa persona? Pregúntele eso. Las personas que le cuentan chismes a usted también contarán chismes acerca de usted. No se puede confiar en ellas. Si se pone a orir chismes, Dios dice que usted es una persona que causa problemas. Él dice, El malhechor escucha a los malhechores. Estos son los que dividen iglesias, pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las peores heridas vienen de otras ovejas, no de los lobos. Pablo advirtió acerca de cristianos caníbales que se devoran unos a otros y que destruyen la comunidad. La Biblia dice que esta clase de malhechores debería de ser evitada. Un chismoso revela secretos, por lo tanto no te asocies con un cuentista, dice la Biblia. La manera más rápida de acabar un conflicto en la iglesia o en un grupo es confrontar amorosamente a aquellos que andan diciendo chismes e insistir que dejen de hacerlo. Salomón señaló, El fuego se apaga por la falta de leña y las tensiones desaparecen cuando el chisme se acaba. Consejo número 5. Practique el método de Dios para resolver los conflictos. Y es que además de los principios mencionados en el capítulo anterior, Jesús dio a la iglesia un simple proceso de tres pasos. Él dice, Si un compañero creyente te hiere, ve y díselo. Resuélvalo entre los dos. Si te escucha, te has ganado un amigo. Si rehúsa escucharte, llévate contigo a uno o dos para que la presencia de los testigos mantenga todo en la verdad e inténtalo otra vez. Y si aún así no te escucha, díselo a la iglesia. Durante un conflicto, es tentador quejarse a una tercera persona en lugar de decir la verdad valientemente enamora a la persona con la que se está disgustada. Esto pone las cosas peor. Es mejor que se vaya directamente a la persona con la que tiene el problema. Confrontar en privado es siempre el primer paso y lo debería de tomar tan pronto como sea posible. Si no es capaz de resolver las cosas entre los dos, el siguiente paso es traer a uno o dos testigos que ayuden a confirmar el problema y a reconciliar la relación. ¿Qué debería de hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que presente el problema a la iglesia. Si la persona todavía rehúsa aún después de esto, debería de tratar a la persona como un no creyente. Consejo número 6 Apoya a sus líderes y pastores No hay líderes perfectos, pero Dios le da a los líderes la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad de la iglesia. Durante conflictos interpersonales, hacer eso es un trabajo que nadie agradece. Muy a menudo los pastores o líderes tienen la desagradable tarea de servir de mediadores entre miembros que están heridos, son conflictivos o son inmaduros. Se les da también la imposible tarea de tratar de hacer a todos felices, algo que ni siquiera Jesús podría hacer. La Biblia es clara acerca de cómo hemos de relacionarnos con aquellos que nos sirven. La Biblia dice, Respondan a sus líderes pastorales, escuchen sus consejos. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y trabajan bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo, no a su pesadez. ¿Por qué les gustaría hacer todo más difícil para ellos? Un día los pastores y líderes estarán ante Dios y rendirán cuenta de qué tan bien velaron por usted. Ellos velan por ustedes, dice la Biblia, como hombres que tienen que rendir cuentas. Pero usted también, fíjese, es responsable. Usted también rendirá cuentas a Dios de qué tan bien siguió a sus líderes. La Biblia le da a los pastores instrucciones muy específicas sobre cómo deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar argüir, deben de enseñar delicadamente a la oposición mientras oran que cambien, deben de advertir a los que son argumentativos, deben rogar que haya armonía y unidad, deben reprender a los que son irrespetuosos con el liderazgo y deben remover de la iglesia a las personas que causan divisiones si ignoran dos amonestaciones. Protegemos la comunidad cuando oramos a aquellos que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, nuestro aliento, nuestro aprecio y nuestro amor. Se nos ordena, honren a aquellos líderes que trabajan muy duro por ustedes, que han sido dados la responsabilidad de exhortarles y guiarles en su obediencia. Colmenlos con aprecio y amor. La conclusión de este día es que le retamos a que acepte su responsabilidad de proteger y promover la unidad de su iglesia. Ponga de toda de su parte en ello y Dios quedará complacido. No siempre será fácil. Algunas veces tendrá que hacer lo que más le conviene al cuerpo, no a usted, demostrando así su preferencia por otros. Esta es una de las razones por las que Dios nos pone en una familia eclesial, para aprender a no ser egoístas. Cuando estamos en comunidad, aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en lugar de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en otros cristianos y en qué es lo mejor para ellos. Dios bendice a las iglesias que son unidas. En la iglesia de Solbock, cada miembro firma un pacto que incluye una promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nuestra iglesia nunca ha tenido un conflicto que la debida. Y de igual importancia es que, como la iglesia es una comunidad amorosa y unida, mucha gente quiere ser parte de ella. En los últimos siete años, la iglesia ha bautizado a más de 9,100 nuevos creyentes. Cuando Dios tiene un montón de bebés creyentes que quiere dar a luz, Él busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. ¿Qué está haciendo entonces personalmente para que su familia eclesial sea esa, la más cálida y amorosa? Hay muchas personas en su ciudad que están buscando amor y un lugar donde pertenecer. La verdad es que todos necesitamos y queremos ser amados. Y cuando la gente encuentra una iglesia donde los miembros genuinamente se aman y se cuidan unos a otros, se tendría que poner candados a las puertas para que la gente se mantenga alejada. La pregunta para considerar el día de hoy, más que nuestra conclusión entonces es, ¿qué estoy haciendo personalmente para proteger la unidad de mi familia eclesial en este momento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!